Gracias por ver el video 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 Arriba Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 derecho porque tomaría que no lito de todo lo que va a tierra a la izquierda ante un poco es que la izquierda ante un poco listo listo bueno que frente ustedes y santa de la frente para la derecha ante un poco de frente de la frente de la frente de la frente de la gente tranquilo ustedes poco poco para tierra la tercera a tierra de la tercera al frente de la frente valiente poco no sufren de los cuerpos aquí de la frente de la frente no sufren de los cuerpos de antes no sufren de los cuerpos de antes más tranquilo va a ser bueno para darse y ah 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 Bueno, para el 6. Ya está la morena en la calle, mi alma. Vamos a disfrutar con ustedes, vámonos al cielo por la morena, de verdad, todos por igual valiente, desde el suelo siempre a este. Gracias. Me quedo de frente. Vamos, Vitorito, mi alma. Vitorito. Siempre andando, ¿eh? Bueno. Bueno, Vitorito, bueno. Flotando nosotros, la gente de Cataluña. Vitorito. 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 y también en la morena mi alma bueno Bueno, 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 bueno. Reposando siempre el trabajo de nosotros, ¿eh? Vámonos, ¿verdad? Ya mía, ¿verdad? Sí, pendiente siempre nosotros, ¿eh? Pendiente siempre nosotros aquí al lado. Pendiente al escalón, ¿eh? Para que yo no lo diga alito de frente siempre nosotros, ¿eh? La gente es bueno. Siempre de frente a ustedes, ¿eh? Poco a poco la trasera. La izquierda ante, la derecha atrás. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Valiente o sí! ¡La primera de categoría! ¡Ven que da de frente a ustedes! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿También de hacer palo el muño? ¡Sí! ¿Sí? ¿Eso estaría el palo? ¡Suscríbete! 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 El reloj es arriba. Es el reloj es arriba. Y para el joder, ¿sabes lo que me ha dado con el reloj? Es el reloj. Va a ser uno para el aire y que viene. Eso no va a coger ni que va. Vealo, yo creo que no se va a caer el reloj. ¿Puede esta arriba? ¿No? ¿Puede? Vea, 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 vea. Vea, 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 vea. Vea, vea, vea. Vea, vea, vea. Vea, vea. Vea, vea. Vea, vea, vea. Vamos a seguir der streamsando!! El próximo máximo. La próxima es antes de ir al bar, hombre. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ahora viene solita. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos a revivir! ¡Vamos a revivir! ¡Vamos a revivir! Seguimos muy guay. Eso es un bonazo. Seguimos llamando, ¿no es más bono? Seguimos llamando. Seguimos llamando. Música 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 ¡Gracias! 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 Pero ya no pasa nada, ya no pasa nada. ¡Gracias! 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 ¡Aquadito! ¡Venga allá! ¡Aquadito! ¡Eso fue Leonardo! ¿Y esta fantasa la quedó de cabo mi hermana? ¿Eh? Por ahí ya, ¿eh? ¡Vamos por igual valiente! ¡Cielo para Morena! ¡No le llega mi hermana! ¡Ahí está! ¡Ayúl! ¡Ahí está! ¡Esta es el agua! ¡Ahí está! Púntale a la tarea de la habita de la choc. Palabra de la choc. El diagnóstico se vio más en la habitación. En la parte del proyecto por la habita de la vacía no deberíamos estar. Tienes que el puente ha dado todo lo más o menos. Pero si hay que hacer una habitación y hay que hacer un jed� Christopher. Se ha hecho con él que se lo vaya a la vacía de la derecha. siempre vamos a juntar un poquito los pies y vamos a recortar esa mesía menos mesía la gente buena ahí menos vamos a juntar más los pies hombre ahí bueno 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 un poco a poco a la izquierda bueno un poquito más al derecho bueno un poquito más a la trasera un poquito más a la trasera bueno un poquito más a la trasera bueno 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 un poquito más a la trasera a la izquierda para las chowalitos para las chowalitos ¡Olé! 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 ¡Feliz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerte! Vamos a terminar de lado, ¿eh? Ahí está levantando el pincel. Sois los más grandes de España. O la gente de fuera, ¿eh? Dime. Dime. Toda la gente de la hermandad que usa en día a día por la Morena. Por el hijo de mío, para que estemos en la calle. Por toda la gente de la hermandad, ¿eh? En el suelo, ¿eh? Y a bajar, ¿eh? ¡No, oscuro y me voy a ir! ¡Ahí estoy! ¡No, oscuro! ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!